Hola, soy FEN y estás viendo FEN en Baldi's Music para Android. Bueno, y sin nada más que decir, puedes empezar a ver este video. ¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y el día de hoy vamos a ir al pasado, ¿sí? Como pueden ver, vamos a jugar otro mod de Baldi's Music, que es la versión en vez de la versión 1.3, ahora la 1.4, que es Baldi's Music para Android. ¡Wow! ¡West Edition! O sea, lejano oeste. Uy, estoy emocionado. Y bueno, sin nada más que decir, esperemos pacientemente. ¡Wow! ¡Hola Baldi! Bueno, esto ya no parece una escuela, más bien esto parece como un bar de... de tomar algo o lo que... como se llame en esa época. ¡Wow! ¡Y armas! Y sogas. ¡Eh! ¡Uno de mis tubers favoritos! Ese es... Ese es... Bueno, vamos con uno de estos... 0 de 7 Wanted. Ok. Ok, como siempre, matemáticas. ¡Wow! ¡Wow! ¡Estoy genial! ¡Esto es! ¡Pero que es... ¡La instigar está un poco alta! ¡Pero no me importa! ¡Dinero! ¡Esto es mucho! ¡Eh! ¡Pg Show Films está acá! ¡Algún día va a estar en un mod de huevos! espero por mientras vamos a recordar nuestro segundo wanted ok vamos con 7 con 8 y bueno gente antes de responder esto porque se preguntan por qué no subí vídeos jueves o viernes pues bueno tenía algo de tareas y que tuve que hacerla así que no puedes grabar ahí pero bueno estamos estoy grabando de grabando el sábado no sé corazón pero bueno respondamos mal yo voy a morir solo hoy no es así está así es un problema o hola los eslaves de baldy son diferentes only sheriff solo sheriff a art and crafters con playtime ahí bueno playtime decidió irse es el teléfono bueno no quiero decirlo beer uy casi no playtime por qué tenías que hacerlo enfrente de first fry por qué es que viene baldy no creo que viene por otro lado no no quiero morir solo al menos quiero morir pero con alguien no sé quién es ese ok dices a evo o qué lo pude ver pero creo que acabo de ver al director no sé dónde se apagó pero miren lo que ven mis ojos hay un dólar adelante no 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 debería ir a la prisión baldy qué dices yo no estoy no estoy siendo buscado tú eres porque en el principio acabo de ver un póster tuyo ah está bull y ahí pero no es una mala posición para que veste las oristas son más fuertes para esperar a baldy bueno ahí viene playtime es a baldy allá qué buen ángulo este es 11 ¿cierto? creo que sí es 11, 12, 13 tal vez no ok me encanta esto me encanta el mod no me acuerdo por quién fue creado pero el que creó esto felicidades no no mames no mames no mames ahí viene baudy mira el póster baudy de cowboy y hija y boquera y bubui me mamó el director ahorita tengo una soda y jay corremos agarramos esto y agarramos la otra no ya estoy escuchando a baudy agarramos esto y agarramos esto ¿dónde viene? ¿dónde viene? viene ahí no me comió la acá acá aquí creo que el sniper se lo llevó creo que el sniper se lo llevó espero que se lo haya llevado ¿tú eres querido? ¿tú debes ir al jail? no no estoy buscado y no iré a prisión uy ay quería quedar sin grasa me iba a atrapar ok bueno ahí desperdicé algo de tiempo está First Price que está siendo buscado y como Baldi me quiere matar a mí no estoy buscado y a First Price lo quiere dejar vivo Baldi es loco wow mira miren chicos aparece al lado de 7 de 7 wanted aparece ¿cuántas habilidades me quedan? eso sí bro que esperemos a Baldi bueno Platon venía oh no no está el director vete casi Baldi me mata ok dos salió no no aquí no 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 pasó la soda eso no te me escapas ok listo agarrar la barra de chocolate y el desorientador viene no sé si viene uy estoy nervioso no 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 tabaldi uy vamos a lograrlo vamos sin soas sin soas let's go vamos 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 congratulations you get 10 mil dólares let's go 10 mil dólares para mi money eso sí es mucho dinero qué suerte gente bueno corte y bueno gente eso fue Baldi Basics en Education Learning Alejandro West Edition o como lo dice en inglés wow West Edition y esto miren el año que fue que fue que he creado esto fue antes fue más atrás en 1989 bueno esta era mod version 1.6 y bueno me acabo de dar cuenta que es por Wizard World bueno espero que les haya gustado y sin nada más que decir dejen un like se suscriban y nos vemos en la próxima adiós que pasen una linda noche mañana o tarde chao chao un maldito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!